Buenas tardes, estamos con la tercera figura, ya estás acostumbrada a hacer figura. Cuéntame un poquito, ¿cómo está el ambiente dentro del equipo? Bien, estamos ganando todo lo que tenemos y así estamos ganando. ¿Qué jugador te gusta así en el mundo profesional? Messi. ¿Por qué? Porque, o sea, es una buena persona fuera de la cancha y adentro de la cancha. ¿Qué estilo de juego te gusta más para ti? Porque no juegas como Messi. ¿Cómo juegas tú? Me gusta pasarla y meter gol y también patear directo muchas veces porque entra la mayoría. Señoras y señores, la figura del partido, Lea Wolkowinski.